Uruguay, con esta creciente que no cesa, en bien baje el agua, vamos a seguir mostrando todas las islas. Por ahora no vamos a poder hacer campamento, nada, pero lo voy a mantener informado del estado, de cómo se encuentra el río. En este momento estamos en la zona norte de Colón, pegado a las termas, y pueden observar las termas. Estuvimos filmando en Llevi, estuvimos filmando en San José. O sea, el agua está a un paso de las termas. Estuve mirando los puertos más al norte, viene bajando. Me han llamado un montón de turistas, preguntándome cómo se encuentra. Es fácil, pueden consultar a la página de la prefectura. Ustedes ponen en el buscador, en internet, prefectura, y ahí les va a salir la altura de los ríos. Y bueno, ahí pueden consultar, pueden ver a Colón, y tanto los puertos, hacia el norte y hacia el sur. Y más o menos pueden tener una idea de cómo viene el agua, si viene bajando o no. Ahí pueden observar las termas, la cancha de fútbol que está atrás. La isla de San Francisco, es una vista hacia el norte. Está todo desbordado. Acá salimos de San José, eso que se ve abajo, es el bañario de San José. Prácticamente está cubierto por las aguas. Acá ya estamos Llevi. Esta es la famosa fábrica de Llevi. Una vista hacia el sur de Llevi. Esa es una parte baja que tiene en la parte sur de Llevi. Y se alcanza a ver ahí, si prestan atención, el camino que une Llevi. De la ruta que viene de San José. Y ahí está la parte norte. Allá, bien arriba, está el Banco Caraballo. Después le voy a pasar alguna imagen para lo que no tienen ni idea, una maravilla que es. Gracias por ver el video.